¡Castro, mira! ¿Esto pasa en España? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Claro que sí! Pregunta en Italia Pregunta en Italia No, pero no confundas, Italia o España ¿Cómo en Tenerife? ¿Qué pasa, Juan? En España se compran partidos Pero no tenemos pruebas para demostrarlo Igual no hay pruebas El tema es ese Y se paga por ganar, pero muchísimo Desde ya se está pagando Quedan 4 o 5 fechas Juan, el tema es ese La sospecha y lo ético o lo no ético Ahora, yo te pregunto ¿Es ético que ustedes, los jugadores Junten plata para darle un equipo para ganar? No, que muchas veces nos juntamos nosotros No, pero... Ah, vos lo dijiste Pero yo te lo pregunto de otro lugar Si estamos hablando del profesionalismo Si estamos hablando de que los jugadores... No, no, no ¿Es ético eso? No, no, es ¿Y vos por qué lo haces? No, no, no Yo te estoy hablando de otro lugar Te estoy hablando de otro lugar Para mí, si vos juntás plata para algún equipo que vaya a ganar Es lo mismo que darle un equipo para ganar España ¿Sabes? ¿Existe el representante? ¿Existe el dirigente que le pasa un sueldo negro o al periodista para que...? ¿Eh? No Si me das un caso Te invito a una locación en Mara No, imposible ¿Usted en la Argentina cree que sí, señor Castro? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo he visto ¿Por qué tu diario habla del... ¿Por qué tu diario habla del Madrid solamente? Pues muy fácil Porque nosotros vivimos en un barrio en el que se consumen manzanas ¿Para qué vamos a vender naranjas? Y pero está atlético para mí Ah, eh Gracias Está rápido, eh Pero le contale Pregúntale Con el presidente de Madrid Pregúntale con el presidente de Madrid ¿Qué pasa? ¿Con Florentino? Florentino Pérez, si es un señor, ¿qué pasa? El marco tiene relación Pero también te digo También te digo que Pégu... No No Péguardiana con el que fue el problema No Escucha, me ayuda a mi alguien Pará, pará Si lo criticas, lo echan ¿Sabés cuánto duran? Te apose una pregunta ¿Sabés cuánto duran? El otro día leí Te estás aliando mucho con el corazón, eh Leí un artículo Leí un artículo Leí un artículo Pará Leí un artículo el otro día en Marca Que te agradezco que nos nombraras Nombraras el programa Este programa, así como habla de fútbol Sí En España 12 de la noche, un canal español Lo tenemos Futboleros, se llama Pero pará Diciendo la barbaridad que decimos Como las decimos ¿Tendríamos lío? ¿Tendríamos unos pelotes? ¿Nos vendría a buscar Mourinho? Nadie ¿O no te contestan? No No tendrías entrevista en el club Acá tampoco No nos preocupa en lo más mínimo No hay ninguna diferencia No, pero es más tranquilo el programa Es más Él, por ejemplo Nosotros tenemos un programa Habla Juan Y no habla nadie Después corta Juan Al estilo español Habla vos Al estilo español Vosotros son más italianos Después de que hablas vos Hablo yo Y salen del otro lado Están durmiendo Dos horas antes De que Juan Lino Y el otro día Escuchamos una transmisión de radio Que poniaban todo en un kit ¿Sabes quién escuchamos? ¿Quién? El Real Madrid Manolo Lama Manolo Lama Cualquier cosa ¡Ay, qué quilombo ha sido este partido! ¡Uy, se mete el otro! Yo los puse en México Vos puse en la traducción Porque ¡Aquí loco, manito! Respetimos a los colegas ¿Hemos hecho? Lo hacemos Bueno